La defensa de Florence Cassez, condenada a 60 años por secuestro, admitió que tal vez tenga que esperar a que haya un nuevo gobierno, ya lo habíamos dicho aquí desde hace mucho, para que se resuelva favorablemente el caso. Quizá tengamos que esperar las próximas elecciones del 2012. Seguiremos. Mientras tanto, no estamos aislados ni solos. La Iglesia Mexicana, el exprocurador Ignacio Morales Lechuga y otras personalidades comparten nuestro punto de vista en este asunto. El gobierno francés desea mantener el Año de México en Francia, dijo un consejero diplomático del presidente francés, antes de insistir en la repatriación de la francesa Florence Cassez. En lo que a Francia respecta, su gobierno, autoridades, etc., somos favorables al mantenimiento del Año de México en Francia. Pero pues ya se vio enturbiado. Fíjate que escuché un comentario en donde dicen que la imagen que se tiene del extranjero, concretamente en Francia, del caso de Florence Cassez, es como si las autoridades mexicanas intentaran cobrar y demostrar en esa aplicación de la justicia a Florence Cassez todos los desaciertos de los secuestros anteriores. Esa es una de las opiniones que hay allá, de un grupo de mexicanos que radica allá y que han seguido muy de cerca el caso. Me llamó mucho la atención porque ellos ni viven aquí, ni están sometidos al peligro ni nada, pero dicen, bueno, parece ser que en Florence quieren cobrar todos los secuestros que no pudieron justificar ni detener. Y creo que tienen razón. A ver, el líder Israel Vallarta Cisneros empezó como compraventa de automóviles, luego se convirtió en proveedor de vehículos para una organización criminal y luego se hizo líder de la banda de plagiarios. En su expediente se encuentran declaraciones del propio secuestrador, sus cómplices y las víctimas donde aceptan, señalan y confirman que Israel era el líder de la banda. El día de su captura declaró que era comerciante y secuestrador, que tiene estudios de secundaria, que era divorciado y que mantenía esa relación sentimental con Florence, con quien vivió los últimos tres meses. También declaró que se dedicaba a la compraventa de automóviles, pero que un día una persona a quien conocía como Sagitario lo involucró en el secuestro. Sagitario era Carlos Camarillo Palafox, ex miembro de la banda, actualmente está detenido. Pues, habrá que escarbar mucho, averiguar, pero comprobar y deshacer todo el entuerto que dejó una investigación que estuvo plagada de errores. Sí, y detrás está la reticencia de los gobernantes mexicanos a admitir que se pueden equivocar. Es tan sencillo decir, bueno, fue un error garrafal haber tratado de actuar una detención ante las cámaras, no lo volvemos a hacer, y que sean los jueces los que decidan, ah, no, no se hace eso, no se piden disculpas por eso, y se orilla a los jueces a dictaminar sentencia conforme a los deseos de la presidencia. Que por eso mismo el ejército retiene al Piolín y se piensa, pues que, que allí está García Luna, allí están las autoridades correspondientes, civiles, todo esto está, está totalmente hecho una turbiedad. ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Por qué dices, explícanos, tú tampoco lo entiendes. No entiendo. ¿Por qué el ejército retiene al Piolín? Ajá. Sí, porque enseguida tiene que entregarlo a las autoridades civiles. ¿Y qué? ¿Y qué? No lo ha entregado. Pero eso no es importante. ¿En manos de quién en una investigación quisieras caer en este país? ¿La policía federal? ¿En blandito? ¿El ejército? ¿La policía estatal? ¿La policía municipal? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, pero sí tiene, sí tiene su, su, su trasfondo. Si el ejército intervino y detuvo a estos presuntos homicidas, su obligación, ellos no hicieron la acción nada más porque sí, hay una autoridad, una procuraduría, etcétera, que estuvo de acuerdo. Bueno, su obligación es entregarlo a las autoridades, no retenerlo. ¿Por qué lo retienen? ¿Desean interrogarlo? ¿Desean protegerlo? Mira, siempre nos quedó la duda de aquellos que estallaron granadas en la noche del grito en Morelia. Acuérdate que fueron presentados como chivos expiatorios y se les notaba el interrogatorio porque tenían golpes hasta en la planta de los pies. Entonces, ahora, ¿quién los tiene en su poder? ¿Quién los va a interrogar delante del Ministerio Público? ¿O primero los va a juzgar la televisión? la televisión? ¿Quién los va a juzgar? ¿Quién los va a juzgar? ¿Quién es